Como representante de AN Comunicación, empresa que diseñó y organizó este evento, la jornada de viento temprano desde su inicio, anteriormente se celebraron en la localidad de Dalías, pero el evento en sí ha ido creciendo, es decir, ya nos demandaba el crecer, el buscar otra ubicación en la cual le diera juego y empaque a esta evolución que ha tenido, estas jornadas de viento temprano, y Berja reúne esas características, esas cualidades que requería el evento. Tanto en la parte urbana, la localidad de Berja, con su belleza histórica que tiene, como el potencial agrícola que tiene el municipio de Berja, estamos hablando de unas 1.500 hectáreas en cultivo, aunque son más hectáreas las que tiene por explotar todavía el municipio de Berja, pero Berja aporta a esta jornada el crecimiento que estaba ya pidiendo el evento en sí, tanto de visitas como de empresas que querían y pedían estar en este evento. Estoy en el ático de lo que es el Museo de Berja, el Molino del Perrillo, que fue históricamente, y este marco es un marco excepcional, como bien pueden ver, es decir, todas las vistas que estamos viendo de la localidad de Berja, aunque son tejados, pero son unas vistas excepcionales, y también al fondo esos invernaderos donde se produce el pimiento temprano, que tanto se valora por parte de las comercializadoras por su calidad en los mercados, y que así lo demandan los mercados especializados, o que, en fin, porque tienen una parte más elitista, se puede decir, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, todo ese fondo que estamos viendo hay de Berja en la Sirrecilla a la parte izquierda y a la derecha ya lo que es la trinchera bajando hacia Adra, y todo lo que es el casco urbano, y cómo no, así algo emblemático hay en la localidad de Berja, pues esa plaza del ayuntamiento, tanto con sus castilletes en el edificio del ayuntamiento, como los campanarios de la iglesia parroquial de Berja. Pues esto lo van a ver ustedes, lo van a ver en el Facebook de Agrodifusión, de Ayuntamiento de Berja, Berja Digital y Semillas Sub-SIP-SL. En estos cuatro Facebook vamos a estar emitiendo jueves 26 y viernes 27, más de cuatro horas diarias, emisión, con todo lo que acontece en el set de radio y televisión, que va a estar aquí, en este ático, y todo lo que se va a acontecer en Los Invernaderos, porque tenemos una unidad móvil de televisión que va a estar en directo desde Los Invernaderos, más otros reportajes que estamos elaborando previamente para completar estas emisiones. Y cómo no, también en AgroRadio y en Radio Berja, emisión en directo esos dos días. Es decir, hay Necomunicación y Eventos, empresa que organiza la jornada de pimiento temprano. Este año, aunque tenemos las medidas por el tema del COVID, no queríamos dejar pasar esta oportunidad a hacerla, puesto que, en fin, medios técnicos sí lo hay. Esperemos que la edición del año que viene las podamos hacer presenciales, con todo ese despliegue de un gran evento, que es ya la jornada de pimiento temprano en Berja. ¡Gracias!